Todo lo hace Castillo. Es un jugadorazo. Pero Guiñac es el mejor jugador que tiene esta liga. Yo creo que sí, estamos como a tres cuartos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, va a pegar Nico Castillo, le pegó un... González manda cuatro en la barrera, le va a pegar Guiñac. ¡Tira! ¡Gol! En el centro, Brito remata, ahí está, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Sigue moviendo ese poste, Guerrón, el servicio, Nico, la prende Nico. ¡Gol! La Ciudad Universitaria, su décimo gol en ese arco. Y los Pumas, los Pumas toman la ventaja para... Damián levanta servicio... ¡Gol! 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 Mendoza... ...y el balón arriba y la media vuelta, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Vámonos! ¡Gol! 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 Se va a tirar a la derecha, saca el disparo, ¡Gol! 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 Yo también estoy de acuerdo con eso, ¡Castillo! ¡Gol! 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 Haciendo su quinto golfermeo, y Puma ya está ganando! ¡Gol! Buscando por elevación algún compañero, ¡Gol! 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 Diagonal, Formica, el remate, ¡Gol! ¡Se le encontró el chileno! ¡Gol! ¡Gol! Viaja la pelota, el remate, ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.